Un desfile más y directamente de Buandía le vamos a dedicar este mini blog a la sección de batallón aquí en Excalibur TV. Para la cámara de Excalibur TV, tu nombre y nombre de tu agrupación. Bueno, nosotros nos somos banda Panamá Este, es una banda nueva y bueno, mi nombre es Anuca y aquí estamos representando. Anaidegui. Taire El Asgo y Batallón Milenio Quick, la familia del Arcángel. Medales. Mi nombre es Erika, soy parte de Orgullosamente de la Familia Panamá para Cristo y orgullosamente como parte de la sección del Batallón. Valeria Tomás. Mi nombre es Daniela y la agrupación somos las Elegant Girls. Mi nombre es Ariel y Carmen. Chobuto, mi nombre es Tatiana, mi agrupación es Batallón Metropolitana. Kaisley. Bueno, mi nombre es Yisi y mi agrupación es la Sexy Lady. Paula Aguilar. Mi nombre es Yinaiska y el batallón se llama Batallón Jugo de Oro. Linda. Mi nombre es Yomari González y la agrupación se llama La Suñeca. Yocana. Mi nombre es Mariel Johnson y nosotras somos las The Dancing Girls de la banda Juan de Voces de Jaruzeme. Mi nombre es Talia Mata, somos de la banda Independiente de Chilibre y nuestra batallón se llama Divas 216. Aire y Reyes. Viena Rodríguez de Sijgué. Mi nombre es Dairel y mi agrupación se llama Armas Splendor. Mi nombre es Tamari Jabila, nosotros somos la Dianna Sexy Girls de la banda Independiente. William Ash, igual de color. Mi nombre es Carmen y mi agrupación se llama Cali Team Group de András. Mi nombre es Andy, el batallón Baila Riquito de la banda Panamá. Pregunta fácil, ¿tú sabes a qué se debe tener filé? Sí. ¿A qué? ¡A los aniversarios de Juan Díaz! ¿Cuántos años? ¡Oh! Sí, el aniversario de Juan Díaz. ¿Cuántos años son? ¡520! ¿Cuánto es? ¡127! El aniversario de Juan Díaz. Sí, ¿cuántos años? Hoy estamos celebrando el aniversario de Juan Díaz, que cumple 110 años y los 110 años de Juan Díaz. El aniversario de Juan Díaz. ¿Cuántos años son? 110 años. El aniversario de Juan Díaz. ¿Cuántos años? 507. Los 110 años de aniversario de Juan Díaz. Se celebran los 110 años de Juan Díaz. Aniversario de Juan Díaz. ¿Cuántos años? 110 años. Es debido al aniversario de Juan Díaz. ¿Y cuántos años son? El aniversario. No sabes cuántos años. Sí, estamos celebrando el aniversario de la comunidad del Corregimiento de Juan Díaz. Sí, el aniversario de Juan Díaz. ¿Cuántos años? No recuerdo. El aniversario de Juan Díaz. ¿Cuántos años? Este desfile se debe al aniversario del Corregimiento de Juan Díaz. ¿Sabes cuántos años? No. A la celebración del Corregimiento de Juan Díaz. ¿Cuántos años? 110 si no me equivoco. Celebración del Corregimiento de Juan Díaz. ¿Cuántos años? 110 años son. No sé dónde me encuentro, es una tierra misteriosa. Parece de un sueño, del que ya quiero despertar. Me desespera, no encontrar salida. Una loquera, que me quita vida. Solo me queda cantar y cantar y cantar. Saludos a la cámara escala. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete a toda la gente que está viendo el Club Batallones! Un saludo a todo lo que nos están viendo en este mini vlog. ryn deterioran. Saludos hecho. Batallon Baila Rajuip. Bueno, magre citar y disfrutatitos de la temporada más divertida que tenemos para nosotros con nuestra vida. ¡Gracias!